Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Solo 2, 3 vídeos de Blazing esta semana, incluso me atrevería a decir que solo 2 Me falta hacer el análisis del Shisui aún, disculpadme, es que no puedo deciros otra cosa El Grand Cross me tiene absorbido, me apetece muchísimo más jugar Grand Cross Una cosa no quita la otra, sigo jugando Blazing muchísimo, así que insisto, no os preocupéis Sé que lo tengo que decir en cada vídeo, hay muchísima gente muy tensa con el tema Pero bueno, no me cuesta nada, ya os digo que sigo jugando muy fuerte, pero obviamente la novedad es la novedad Donde más cosas tengo que hacer es en el Grand Cross, con lo cual le invierto muchísimo más tiempo Así que no os preocupéis, seguiré jugando Blazing, seguiré trayendo las novedades, seguiré trayendo los análisis de personajes Que traeré el de Shisui, no os preocupéis, de hecho lo voy a traer muy posiblemente esta misma tarde O en algún momento del día de mañana, pero bueno, lo tenemos No os preocupéis por absolutamente nada Vamos allá y empezamos con el anuncio de mantenimiento ¿Qué cositas van a desaparecer de la versión global y qué cositas van a llegar a la versión global mañana? Lo primero, desaparece el Phantom Castle Un Phantom Castle con un personaje decentillo Tenemos ahí ese Shikaku, perdón, que no está nada mal Pero sobre todo, esa recompensa de un piso intermedio que sería la Temari Una Temari muy pero que muy buena, que os recomiendo sumonear Bueno, sumonear, perdón Que os recomendé muy fuerte jugar en el Phantom Castle por ella Porque es que merece mucho, mucho, muchísimo la pena Por otro lado, Ninja Road, últimas horitas de este Ninja Road Espero que hayáis farmeado absolutamente todos las Acquisition Stone Shards Yo lo hice en cuanto salió y espero que el próximo Ninja Road sea bastante más sencillito Según tengo entendido, hay un personaje que está busteado en cuanto a... Hay un único personaje que está busteado en cuanto a puntos a conseguir Que sería la Conan, vuelve a ser Conan el personaje de Ninja Road Que está busteado para conseguir puntos Y es algo que me molesta, espero que en algún momento empiecen a poner personajes free to play Ya que tienen que empezar a hacer algo de competencia con un juego tan... Tan free to play, bueno, tan free to play, tan bueno como es el Grand Cross Insisto, necesitan, necesitan hacer algo Necesitan que los jugadores free to play Y los jugadores que no sumonen en cada absoluto banner Tengan incentivos para jugar Con el Super Impact este que tuvimos de... Bueno, que tuvimos y que seguimos teniendo Que le quedan también las últimas horas de Madara Ha sido un gustazo Porque no necesitas al personaje del banner para pasártelo Si que es cierto que si lo tienes de 3 justus te lo pasas Pero no necesitas al Hashirama para pasártelo Así que ha sido una completa gozada Farmear este Super Impact De verdad que yo lo he hecho súper cómodo Sin necesidad de necesitar ningún Hashirama de amigo Ni ningún Hashirama de liado, etc. Ni en multiplayer ni nada Porque con un equipo full body, full skill Te lo pasabas muy sencillo Y espero que a partir de ahora sigan esta temática Porque insisto Que haya Super Impacts que son increíblemente asquerosos Si no tienes al personaje que acaba de salir Es sencillamente vergonzoso Pero bueno, últimas 11 horas también del evento de Madara Tenemos también estos 14 días más del evento de los libiditos Que tengo que farmearlo Las cosas como son Tengo que darle muchísima caña Y por otro lado Últimas 11 horas del evento de Gankuro Y últimas 11 horas de todos los demás eventos Que serían el evento de Gengetsu De Pain De Fugaku De Gaara De Idara Y de Tobi ¿Qué más va a entrar para la semana que viene, gente? Pues bueno, vamos a hablar un poquito de los banners que van a desaparecer Porque también van a desaparecer, según tengo entendido Al menos un banner Que sería el banner de Blazing Festival El propio banner de Blazing Festival De nuestro querido amigo Hashirama En el cual hay un par de personas que se han estampado Por lo menos sumoneando conmigo Se estamparon un par de personitas Bueno, creo que solo fue Creo que solo fue José al final Pero al fin y al cabo Un banner bastante decente Las cosas como son Pero al final la gente ha optado por estamparse En el banner de personajes de PvP Del elemento Body Que va a durar hasta el día 31 del 3 Y es que saben que este banner Pues la gente va a querer sumonearlo Así que ya os digo Me falta por traeros un vídeo de submons Tanto con Junkie como con Como con Chewie Que sumonee a este mismo banner Que lo tendréis posiblemente también mañana O algo por el estilo Y también me falta traer algún vídeo de submons más Porque hay más gente que quiere sumoner en este banner Os lo he dicho muchas veces Si alguien me contacta para hacer submons Y no puedo contactar con él En el sentido de que No he podido contactar No he tenido tiempo, etc Recordad, tirar los summons Que no os cueste No penséis en mí Yo sé que de verdad Lo he agradecido mil veces Y de verdad que lo seguiré agradeciendo Que me queráis dejar vuestras cuentas Para que yo pueda traer contenido al canal Pero si necesitáis sumonear Si queréis sumonear A mí no me esperéis Sumonear y ya está No me tenéis que dar explicaciones Oye, ¿qué hace? Te dije que iba a sumonear Pero al final Lo he hecho ya Ya está Punto No necesito nada más De verdad Yo obviamente Intento contactar con vosotros De hecho con alguna de las personas Con las que me han contactado Yo he estado hablando bastante Pero tengo el tiempo que tengo Y no puedo darle más Así que Espero que lo entendáis Seguiremos sumoneando Obviamente seguiremos trayendo submons Pero no puedo tener Todos los summons que me gustaría traer Porque tengo que quedar Con una persona por separado Luego con otra Luego con otra Luego con otra Y la verdad es que es un lío Porque a cada uno le viene bien a un momento Y es complicado Las cosas como son Es complicado Pero bueno Un montonazo de tiempo más Vamos a tener este banner Hasta el día 31 Si hay gente que quiere sumonear Que me lo siga diciendo Pero bueno Insisto No prometo nada No puedo prometer nada Y luego tendríamos el banner De Hashirama Que desaparecerá hoy Así que si queréis tirar por Hashirama Son las últimas oportunidades que tenéis Las últimas horas para sacarlo Es una auténtica cartaza Las cosas como son Pero a mi de momento No me hace falta De momento Ya veremos en el futuro Así que nada ¿Qué entrará mañana A la versión global? Pues obviamente tendremos este Bueno El nuevo Ninja World Class O Ninja World Class Ojalá Ojalá volviese el Ninja World Class Nueva temporada El Ninja World Ultimate Showdown En el cual los personajes body Van a correr 50 puntos más Me ha dado bastante rabia Que no hayan puesto Ninguna norma extra No sé Es como La única cosa que le da vida Y ya al PvP La quitas No aprovechas a poner Un personaje de Akatsuki Porque de nuevo También otra cosa igual Mañana aparece el banner De Shisui De este Shisui Que le duele la cabeza Parece que tiene coronavirus Porque está ahí ¡Ah! Mi cabeza! No sé Bastante triste Las cosas que El arte de este personaje Me parece vergonzoso Ya lo dije En su momento Y lo sigo manteniendo Me parece vergonzoso Pero bueno Está este Shisui Que me han dicho Que es bastante bueno Tengo que hacer aún Su análisis de personajes Porque aún no me he enterado De que es Mucha gente me ha preguntado Que si voy a sumonear por él No, ni de broma A partir de ahora Voy a empezar a guardar Perlas de cara al aniversario O de cara a alguna celebración De descargas O algo por el estilo Así que no No voy a sumonear por este Shisui Y sin más Entrará su banner Y mañana tendremos Un nuevo evento En la versión japonesa Una nueva Merchants Mission Con el Dan Que estáis viendo por aquí abajo Y ya veremos si anuncian Algo más Que sinceramente No sé si lo harán Recordad que también Tendremos noticias mañana Del próximo personaje De la Faisca Galic Que va a ser ese Killer B No sé de qué elemento va a ser Creo que toca Bravery ¿Toca Bravery? O me estoy equivocando yo Creo que toca Bravery Un Killer B Bravery Gente Otro Killer B Bravery Sin más La carta es preciosa Ya lo dije en su momento La carta es preciosa Tendremos análisis de personajes También obviamente Pero A darle caña al PvP No sé Cómo va a ser La primera Faisca Galic Después de que haya salido Gran Cross No sé cómo Se peleará esto Yo creo que se peleará Muchísimo menos Hay muchísima gente Que va a dejar el juego Pero bueno Yo lo voy a seguir jugando Le voy a seguir dando caña Y mejor para mí Menos tendré que jugar Para conseguir la recompensa De la Faisca Galic Así que Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo De nuevo Pido disculpas Por la falta de contenido Del Blazing También es cierto Que he traído los vídeos Que he creído convenientes Los más importantes Los vídeos de novedades Los vídeos de la guía Del menos 50 turnos Sin utilizar al Hashirama Y aparte Lo único que me falta Importante Diría yo Es el análisis de Shisui Que obviamente Me parece vergonzoso Que aún no lo haya traído A día de hoy Que estamos ya casi A casi de que salga La versión global Pero bueno Lo tendréis No os preocupéis Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Chau Chau